Las plataformas digitales nos dan la oportunidad de conocer y hacer viral todo tipo de contenido, tal es el caso de una curiosa teoría, la cual afirma que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se habría inspirado en una vieja canción de un trío salvadoreño, para componer el intro del super éxito Titi me preguntó. Según Fatima Calderón y su padre, integrantes del grupo La Colección, la canción de Bad Bunny tiene un gran parecido con No Me Olvides Nunca de los hermanos Paul, originarios de San Vicente. Fue en 1972, cuando ellos, esta canción fue muy famosa, que se llama No Me Olvides Nunca, y si no busquenla en YouTube, No Me Olvides Nunca de los hermanos Paul, y comparen con la introducción de Titi, de la de Bad Bunny, y van a ver que es idéntica. Aunque hay mucha similitud al escucharla, una de las hipótesis de la canción del último álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, Titi me preguntó, lo que tiene es un sampleo de la bachata del dominicano Anthony Santos. No te puedo olvidar, que salió en 1999, y de hecho, en su momento Bad Bunny lo confirmó en diversas entrevistas. ¿Has escuchado la canción? O alguien, como hablan a veces, no, dicen, eso es un sampleo. Pues sí, pero un sampleo se hace de algo vivo, de algo que lo ejecutaron para samplearlo, y después, ¿qué es sampleo? Un sampleo es una grabación que queda, que lo puedes ocupar a la hora que vos querrás, y como tú quieras. Ustedes vienen y, bueno, suben este TikTok, donde se les hace viral. Cuenta ya con casi 500, bueno, casi medio millón, perdón, de vistas. ¿Qué piensan ustedes acerca de que ese TikTok, de verdad, que se les hizo viral? Fíjate que lo que más me ha gustado es de que hay más gente positiva que negativa, porque siempre tiene que haber eso. Siempre existe el blanco y el negro. Así que hubieron unos ahí, pero yo les he aclarado por qué se hace, por qué se dice. Pero la gran pregunta que queda rotando es que será que Anthony Santos retomó del trío salvadoreño la introducción de su canción, ya que los hermanos Paul lanzaron su tema en 1972 y Anthony en 1999. Es por eso que le dejamos la introducción de las tres canciones, para que usted analice y compare los círculos armónicos. Don Alfredo, de verdad que queremos, bueno, agradecerle por habernos dado ese dato bastante interesante, bastante curioso. También nos invitamos a ustedes que están viendo ese video a través de redes sociales para que también comenten. Nos dejen acá, pues, un comentario en la parte de abajo y puedan decirnos si creen o no creen la similitud que existe entre esas dos canciones. Se despide para ustedes, acá en Código 21, Mary Borja.